Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Puedo darte algunas tartas para tu viaje. Las horneé. Tienen manzanas. Siéntate. Te aseguro que no encontrarás nada similar en Moscú. Eres una chica especial, Nastia. Tal vez logres encontrar un hombre bueno para ti en esa ciudad. Bueno, no es lo que busco. Pero una chica no puede vivir sola en Moscú. No eres tonta. Ni tampoco fea. Así que un esposo... La verdad, aún no he encontrado a nadie bueno en este pueblo. Excepto tú. Tienes razón. Sigo teniendo el espíritu de un hombre joven. Eres igual a tu madre. Ten... Las llaves de mi cabaña. Quiero que cuides la tumba de mi madre. Ella estaría orgullosa de ti. Estoy seguro. Empresas Chipre. Bien, estos son los cálculos. Muy bien. Propongo que establezcamos nuestra esfera de influencias. Explícate, Alexander. Creo que es mejor que participemos en las licitaciones una a una y no distraernos con pedidos exagerados de grandes constructoras. ¿Tienes una lista de esas licitaciones? Aquí la tenemos. Es un monto aproximado, pero puede ser cambiado o ajustado. ¿Puedes revisarlo, Igor? ¿Es en serio? No es. ¿Hay algo que no te gusta, Gleb? El orden de esta lista es extraño y ustedes tienen a los clientes más grandes, mientras nosotros nos quedamos con las ganancias divididas. Gleb. Pero estamos a punto de llegar a un acuerdo. Propongo un descanso. ¿De qué acuerdo hablas? Es obvio que es una estrategia cruel para acabarnos, y yo debo aceptarlo, con una sonrisa en el rostro. Escucha, Gleb. No sonrías si no quieres. Gleb, lo único que queremos hacer es llegar a un acuerdo. Debemos considerarlo. Háganlo. Pero sin mí. Lamento este pequeño incidente. Creo que debemos volver a reunirnos y continuar con la negociación. Les aseguro que estudiaremos su propuesta a profundidad. Empresas Chipre. Señor Akira. Atrás. Vladimir, no hay problema. ¿Cómo está? Tal vez no me reconozca. Nasty. ¿Nasty Okuneba? ¿Cuánto has crecido? Vaya, eres idéntica a tu madre. ¿Cómo está ella? Mamá murió hace un año. Estaba muy enferma. No lo sabía, cariño. Lo siento. Dime, ¿has venido de vacaciones? Bueno, vine a la ciudad a buscar trabajo, pero aún estoy buscando. Bien, ya veo. ¿Ya comiste? Bueno, en realidad no, señora Akira. Quería saludarla, pero no me dejaron entrar. Sí, son muy estrictos. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Te invitaré a comer, ¿de acuerdo? Estoy hambrienta. No, señora Akira. En serio, no tengo hambre. Además, tengo tarta de manzana y... Suena delicioso, pero no es comida. Ven. Y si quieres, puedes verme comer. Sube. El pequeño Gleb. El niño de mamá creció y cree que sabe cómo hacer negocios. ¿Deberíamos darle a algún cliente? Como un gesto de buena fe. ¿Cómo cuál? Tal vez el centro Volga. Puedes usarlos como cobertura mientras te encargas de la licitación. Vamos, Nastia, come. ¿Y qué hay de Vasily? ¿Cómo se encuentra? Bueno, se encuentra bien. Se casó otra vez. ¿En serio? Sí. Otra vez, viniendo de él, no me sorprende. Estepanich lo llama. Lo llama el caballero. Oh, Estepanich. Él tampoco es el mejor ejemplo del pueblo. Las madres escondían a sus hijas de él. Tengo muchas historias sobre él. Recuerdo, en una fiesta, sus amigos se lo llevaron muy ebrio y lo dejaron en el pueblo de al lado, en Socolobo, frente a una pequeña tienda. Cuando despertó, no sabía en dónde estaba. Ese día, juró que nunca más iba a beber. Siempre lo dice, pero no cumple. Gracias. Dime, Nastia, ¿estudiaste algo? Sí, sí. Me gradué de un instituto pedagógico y realicé cursos de computación e inglés. ¡Qué bien! ¿Has dado clases? Sí, sí. La hija de la directora estudió conmigo y nos hicimos amigas, así que me dieron un puesto. ¡Qué bien! ¿Sabes qué, Nastia? Ven mañana a mi oficina. Te daré un puesto. Preséntate con tu apellido y te dejarán entrar. Gracias, señora Kira. En verdad, lo agradezco. Bueno, no tienes nada que agradecer. Espero que te guste el trabajo. ¿Dónde te estás quedando? Bueno, te ayudaré con eso. Bien, adelante. Entra. Esto es tuyo, Ten. Muchas gracias. Por cierto, hay un supermercado en la otra esquina, por si necesitas comida. La señora Akira pidió que no seas tímida y que estás en casa. ¿Quién vivía aquí antes? Bueno, el apartamento es de la señora Akira, pero hace diez años su difunto exesposo solía vivir aquí. Bien, ponte cómoda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mamá. ¿Sigues molesta por lo de hoy? Hace años que tu silencio no me afecta. Mamá, solo dije lo que pensaba. Los negocios, no cinco minutos de honestidad, ya te lo dije. Y no es bueno que le digas a tu interlocutor todo lo que piensas, en especial si es tu competidor. ¿Debo sonreír incluso si él es un tramposo que quiere arruinarnos? Sonreirás, Gleb, porque son negocios. No lo haré, mamá. Lo harás. Ni lo pienses. Eres como tu padre. Por cierto, el viejo apartamento está ocupado. ¿Lo está? ¿Por quién? Por nuestra futura empleada. ¿Quién? Nastia Okuneva de Rostock. ¿Nuestra vecina recuerdas? No la recuerdo. Claro, solo piensas en modelos y mujeres plásticas. ¿Sí, Marina? Aquí vamos. Mamá. ¿Mamá qué? Dime. Tú eres un adulto. Puedes arruinar tu vida si quieres. Hola, cariño. Oye, ¿crees que podría sacarme de aquí rápido? Ah, es que podría embriagarme y avergonzarme públicamente. Y tú también te avergonzarías. Sí, ya voy. Adiós. Mamá, ¿por qué no te agrada? Ven aquí. Quiero todos los detalles. Está bien. Ella es muy egoísta, muy ambiciosa, es muy abrumadora, nunca es honesta, y tiene una extensa reputación que la persigue. Mamá. Escucha, eres muy anticuada, y eso es muy, muy molesto. Oye, entiendo que creciste en un pueblo, pero estamos en una ciudad. ¿Y por eso estoy equivocada? Eres un adulto, pero aún no entiendes nada. Por favor, Gleb. ¿No has pensado en cómo es Marina? Lo único que quiere es salir a bares con sus amigos. Eso es todo. ¿Qué hay de su vida? Mira, ¿cuándo va a comenzar? ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero no es asunto tuyo. Espero que algún día lo entiendas, antes de que sea muy tarde. Mamá, eres demasiado ingenua. ¿Qué hay de su vida? ¿Qué haces aquí tan sola? No estoy sola, estoy contigo. Marina, 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 Marina. Apuestas por el caballero equivocado. Una mujer debe apostar por ganadores o si no... ¿Quién la protegerá del dragón? ¿Acaso tú eres el dragón? Vamos, Marina, si yo fuera un dragón sería el más amigable. Lo sabes. Te diré la verdad, querido Alexander. Tampoco luces como un caballero. ¿Por qué eres tan grosera conmigo? Tal vez soy el caballero encantador que espera por su princesa. Espero por ti, Marina. Para que mi vida sea aún más feliz. No lo será. Porque eres egoísta hasta la médula. Tal vez lo sea. Pero también soy sentimental. Puedo ser muy dulce. Apasionado. ¿No lo recuerdas? ¿O ya lo olvidaste? Detente. Ahora tengo... Una vida y nuevos planes. Te llaman. ¿Hola? Sí, cariño, ¿ya llegaste? Bien, ya voy, ¿sí? Veo que no has cambiado nada. ¿Hablas así con todos los hombres? Solía gustarte. Sí, y me sigue gustando, querida. No me molestaría que me hablaras así. Lamento decepcionarte. Cariño, ya perdiste el derecho. Adiós. Eso, corre, princesa. No pierdas tu corona. Sí, eso fue lo que le dije. Vino a verme y no sabía qué hacer. ¿No lo habías rechazado antes? Sí, pero sigo insistiendo. En verdad no quiero salir con él. Es muy molesto. Ya lo conoces. Sí, tienes razón. Te extrañé, ¿sabes? Creo que tú no tienes tiempo para mí. Sabes que trabajo, pero vine cuando llamaste. Bueno, ¿no fuiste el primero al que llamé? Eso no me molesta. Bien, hagamos algo. Esta noche quiero acostarme contigo. Como agradecimiento. No podemos, porque el apartamento está ocupado. Hay una inquilina. ¿Y quién es? Una empleada que mi madre contrató. Oh, vaya. Qué considerada. No sabía que tu madre era así. Oye, basta. Ella es mi madre. Debes aceptarla tal como es. ¿Bien? Bien. La aceptaré tal cual como ella es. Y te respeto tanto por querer a tu madre. No. Señor Akira. Al fin llegas, Vika. Ella es Nastia, nuestra nueva empleada. Un placer. Un placer. Vika te hablará del trabajo. Ella te acompañará con nuestra contadora. ¿Vamos? Este será tu salario. Muy bien. Firma aquí. Gracias. Aquí tienes un adelanto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Está todo claro? Kira Prokhorov y Kleb Prokhorov. Los vigilaré y recolectaré información. Seguramente verás a Kleb junto con otra persona. Marina Zapochnikova. ¿La vigilo? Sí. Sí. ¿Es su nombre o su apellido? Es su apodo. ¿Te digo su nombre? No. ¿Realmente es tan confiable como dijiste? Eso me dijeron. Además, tiene contactos de ambos lados de la ley. Grandioso. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿por qué te vestiste así? Cuéntame. Bueno, es lo que tenía. Vine a trabajar, no a un desfile de moda. Pero no es adecuado. Aquí tienes que destacar, deslumbrar. Jamás encontrarás un hombre así. No es lo que busco. Lo digo con todo mi corazón. Bien. Vamos a trabajar en tu ropa. Escucha, conozco un buen sitio aquí en Moscú. Es un almacén. ¿Un almacén? Sí. Venden productos de marca a buen precio. Mi vecina trabaja ahí. ¡Qué buenos precios! Sí. ¿Segura que no son productos robados? Lo son, pero no quería que te molestaras. Pero son lindos. ¿A dónde vas? Esto no es correcto. Los devolveré. Espera, no te vayas. Solo bromeaba. ¿En serio eres tan ingenua? Bueno, me mudé a Moscú hace pocos días. Aún hay cosas que no entiendo. Bien, adelante. Así que este es tu palacio. Bien. Me gusta. No es mío. No tengo dinero para comprar un palacio. Bueno, si quieres uno, cásate con un millonario. Ya basta. Oye, oye, oye. ¿Te digo un secreto? ¿El señor Samsonoff está interesado en ti? Sí, sí, sí. Escuché cuando le preguntó a Kira de ti. Uy, disculpa. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Ah, ¿no se come su sopa? Dale el teléfono. Mamá, ¿qué ocurre? Sé que no te gusta, que no tiene sabor, pero debes comerla. Es buena para tu estómago. Mamá, por favor, hazle caso a la enfermera. Mira, iré enseguida. No te preocupes. Adiós. Nastia, ya debo irme. Tu madre está... Mi madre está enferma. Así es. Y yo debo cuidarla. Pagar sus tratamientos, sus medicamentos y todo eso. Y además, está Garik. ¿Garik es tu hijo? No, él es mi sobrino. Es hijo de mi hermana. Su esposa y ella murieron. Envié a Garik a una escuela militar para que lo eduquen. Pero no suele obedecer e hizo que lo expulsaran. Oye, si necesitas que te ayude con algo, puedes pedirlo. No será problema. Te lo agradezco. Gracias. Adiós. Adiós. Empresas Chipre. Hola, señora Kira. Hola. Es para usted. Muchas gracias. ¿Llego tarde? Claro que no. Me sorprende que llegaras tan temprano. Adelante. Toma asiento. Vaya. Señora Kira, esto es demasiado. Bien. Ya debo irme. ¿Tan temprano? Le prometí a mi madre que llegaría temprano. No me dijiste que te irías. Ahora lo sabes. ¿Y qué se supone que haré yo ahora? Bueno, piensa en lo que hicimos. ¡Tonto! ¡Au! Muy bien. Vete. Nastia, prueba estos champiñones. Son una receta de mi abuela. Aunque no logré hacer que quedaran igual. Pruébalos. Deliciosos. Mi madre los preparaba igual. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Nadie te trató mal? No, señora Kira. Todo estuvo bien. Vika me estuvo ayudando. Fue muy buena conmigo. Muy bien, muy bien. Me alegra. Cuando llegué a Moscú fue muy difícil. Sí, la ciudad es complicada, pero tuve amigos que eran muy educados, cultos, amables, no como los chicos de Rostock. Ya sabes cómo son ellos, unos tontos. Y un día, un chico me invitó a una cita en un restaurante. Comí hasta que no pude más. Traté de ser amable, le dije gracias y buenas noches. Luego de eso me despedí. ¿Y sabes qué dijo? Que quería continuar con el banquete en su casa. Porque pensó que si iba al restaurante con él, haríamos otras cosas. No pude creerlo. Casi llamó a la policía. Disculpa, yo iré. Hola, mamá. Hola. Son para ti. Te presento a Nastia, mi antigua vecina y nuestra empleada. Gleb. Nastia. Un placer. ¿Tienes hambre? No puedo decirte que no. Así que comeré con gusto. Pero tienes que demostrar que no comes por obligación. Sí, está bien. Las pondré en agua. ¿Por qué no comes? Ya comí. ¿Tú trabajas en recursos humanos? Sí. ¿Orlovsky te causó problemas? No, fue muy amable. Es que desde que es el jefe del departamento, ha sido muy estricto. Muchos se han quejado. Pero yo no. Chicos, ¿quieren jugar cartas? Así vamos a tener una noche divertida. Mamá, ¿estás bromeando? Claro que no. Nastia, ¿quieres jugar? Sí, claro. Grandioso. Es un remedio para el aburrimiento. Vamos. No, 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 no Gracias por la cena. Todo estuvo maravilloso. Gracias. Nastia, gracias por venir. Espero que podamos repetirlo. Tal vez Gleb gane la próxima vez. Así es. Muy bien, hijo. ¿Puedes llevarla a su casa? Por supuesto. Lo haré, mamá. Oigan, no es necesario. ¿Puedo tomar el metro? No, querida. Gleb te llevará en su auto. ¡Qué mandona! Vamos. Gracias. Buenas noches. Adiós. Conduce con cuidado. Lamento que tengas que conducir tan tarde por mi culpa. No es ningún problema. Le agradas mucho a mi madre. Ella es muy amable. Me gustaría tener a alguien como ella en mi vida. Pero no lo tengo. Supe que perdiste a tu madre. ¿Sí? Hace un año. Aunque se siente como ayer. Bueno, para mí el tiempo es algo muy extraño. Bueno, ayer yo escapaba de clases y hoy uso un traje y dirijo una compañía. El tiempo es extraño. Ah, discúlpame. ¿Podría subir el volumen? ¿Quieres subir el volumen? Sí, me encanta esa canción. ¿Así está bien? Sí. No, no. Sí. Sí. Gracias por traerme. Espera. Un momento. ¿Bien? Un recuerdo para Nastya de Gleb. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a su casa. Así es. Como pediste. ¿Fuiste amable? Por supuesto, mamá. Qué bien. Ella sería una buena esposa. ¿Era tu plan? Mamá, ¿podrías dejar de buscar una esposa para mí? Por favor. Solo me preocupo por tu futuro. Sí, pero no me dijiste que ella vendría a la cena. ¿Acaso no te divertiste? ¿Acaso no te divertiste? Sí, lo hice. No. 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 No pienso seguir viviendo contigo. No pienso seguir viviendo contigo. Marina, iré para tu casa. ¿Qué crees que sucedió? ¿Me engañó? Es una manipuladora. Nos vemos. No. 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 Gracias. ¡Nastia, escucha! La señora Kira murió anoche. ¿Cómo que murió? Bueno, parece que sufría de una enfermedad, pero no le dijo a nadie sobre ella. Ni siquiera su hijo sabía lo de la enfermedad. ¿Él está aquí? No. Está muy triste. Todas las órdenes las dará Samsonov. ¿A dónde vas? Me iré por un par de horas. La enfermera me llamó. Mi madre está grave. Debo irme. Esto ocurrió... en un mal momento. Sí. Pero una persona en luto es vulnerable. Claro, iremos al funeral de Kira, diremos unas palabras y daremos condolencias. Bien, veamos cuánto caminé. Bien, veamos cuánto caminé. Vaya. Pobre. No lo compadezcas, es un tonto. Gracias por ayudarme, Nastia. La enfermera no podía sola. Espera, ¿a dónde vas? Iré al hospital a hablar con el doctor. Luego iré a la escuela y veré que no lo expulsen. Bien, ya tengo todo, ¿no? Estos son los medicamentos. Asegúrate de que coma todo lo que puedas, ¿sí? Sí. Mamá, escucha. Ella es Nastia. Se quedará contigo un momento, ¿bien? Volveré pronto. Debo irme. Nos vemos. Muchas gracias. Hoy llegaré tarde. ¿De dónde eres, Nastia? De un pueblo. Qué bueno. Mi madre era de un pueblo. ¿Te arrepientes de irte? No lo hago, pero siempre puedo volver. Claro. El aire fresco es bueno. Sí. Es tan pacífico. Todos se conocen. Moscú es diferente. Sí. Ya es hora de que tome su medicina, ¿de acuerdo? Pero debe tomarla. Si cantas, la tomaré. ¿Quiere que cante? En tu pueblo, ¿no solían cantar? Lo hacían. Bueno, ¿qué quiere? ¿Una alegre o triste? Una alegre. Muy bien. Muy bien. Dime, Lev, ¿por qué viniste aquí? La señora Kira. Dejo un testamento. Aquí tengo una copia. Testamento. ¿Qué? ¿Esto es en serio? Por supuesto. No, debe ser una broma. Esto parece una tiranía medieval. Estamos en el siglo XXI. ¿Y esto se considera un documento real? Gleb debe contraer matrimonio con la señorita Okuneva. Esto no me parece gracioso. Sin embargo, ese documento es completamente legal. De lo contrario, no se te concederá la dirección de empresas Chipre ni tampoco sus secciones. Vamos, Lev. Y presta atención a todas las condiciones relacionadas con la señorita Okuneva para que la sucesión sea válida, debe haber una relación formal y un cortejo que lleve a un matrimonio. Mamá, gracias. No me esperaba esto de ti. Realmente te superaste. Bravo. ¿Qué decía? Debe haber una relación formal. En otras palabras, todo debe ser real. Flores, chocolates, citas y, bueno, otras cosas. Espera, ¿es necesario cumplir con todo eso? ¿No hay otra forma de cumplir el testamento? No la hay. Y hay otro punto importante. La señorita Okuneva no puede saber del contenido del testamento. En caso de un incumplimiento, la testadora dejó instrucciones claras. Me temo que no querrá saber lo que sucederá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.